Las agotadoras jornadas en las labores de recuperación se escenifican hoy en la base de supertanqueros de Matanzas, esta vez con papel protagónico para trabajadores y medios técnicos del Grupo Empresarial de Reciclaje y Fuerzas del Ministerio de la Construcción. En plena faena recibieron este martes la visita del viceprimer ministro comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, pasadas las 6 de la tarde. El compromiso inmediato es concluir cuanto antes el desmantelamiento de lo que quedó del primer tanque siniestrado y limpieza del área, pues la empresa Cuba Petróleo asegura contar ya con la mayoría de los materiales para acometer la sustitución de ese primer depósito. Estos hombres llegan aquí con la experiencia reciente de participar en las labores de escombreo del Hotel Zaratoga, donde también la heroicidad caracterizó el día a día. Aquí es un área más intensa, con más trabajo que lo que hicimos en Zaratoga, pero con más posibilidades de trabajo con una brigada completa, con el equipo tecnológico que tenemos. Detalles de esta nueva página en sus vidas en próximos reportes. Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!